¡Sala un poquito! ¡Ay, lo siento mucho! Nunca duermo debajo de ninguna cama si no me han invitado. A menos que me pierda. Eh, tendríamos que darnos prisa. El obseso de los monstruos de mi hermano estará viniendo aquí. ¡He llegado! ¡Corre, escondía Matilda! ¡Vengo listo para cazar monstruos! ¡Vamos a buscar el tuyo! ¡Qué bien que hayas venido! Creo que acabo de oírla. Digo, oírlo, roncar. Los ronquidos son un indicio de monstruos debajo de la cama, según mis notas. Voy a mirar. No veo señales de actividad monstruil por ahora. ¡Sigue mirando! A lo mejor está escondido detrás de alguna pelusa. Os lo dejamos a los profesionales. ¡Nos vemos luego! ¡Buena suerte con la caza! Vaya, la caza no ha ido demasiado bien. No hay señal de ningún monstruo. Solo esta vieja manta de bebé. ¿Una manta? Sí. Y si te gusta tu manta de bebé tanto como me gusta a mí la mía, seguro que quieres acurrucarte con ella un rato. ¡Me largo! Me alegro mucho de haber llegado a tiempo para comer esto. Mi estómago está rugiendo de gusto. ¡Bumpy! ¡Alguien ha venido a verte! En realidad, he venido a ver a... ¡Matilda! ¿En serio? Eh... Creo que esto es tuyo. ¡Oh, mi mantita! ¡Oh, gracias! Seguro que habría roncado mucho más sin ella. Y ya sabes cómo ronco. Ya lo creo, que lo sé. Has sido muy valiente, Bridget. Sentimos mucho no haberte creído antes. Es genial que te hayas enfrentado a algo que te daba miedo. Gracias. Sé que puedo ser valiente cuando tengo amigas. Y amigas monstruo, como tú. ¡Oh, mi mantita!